Hoy estamos acá en la campaña de Estudio MH, una nueva edición, digamos, de masculino, donde estamos brindando todo lo que es la atención para el hombre, digamos, lo que está faltando acá en Pilar, una propuesta diferente, con trago, con barbería, y hoy estamos haciendo justamente la campaña del Back Tech con Belina Pitra, con Fabián Asman, que son las caras visuales de este nuevo concepto, así que espero que lo disfruten y espero que disfruten mucho el crecimiento de Estudio MH.